Música Salve, me llamo Javier Francisco Reto, sono a carico de la plataforma bilingüe de la centrale Alerta Miraflores. La plataforma está conformada por 15 personas, dos operadores bilingües que se encuentran en la central las 24 horas del día. Igualmente, tenemos servicios tácticos en 5 puntos turísticos del distrito. Huacapuyana, Parque del Amor, Parque Salazar, Parque Central y Mercado Inca. Es donde más afluencia de turistas tenemos. Música La parque céntrica, lo que es el arco con Berlín, Parque Central y Kennedy, durante mi patrullaje por Berlín, observé a una ciudadana asiática y me acerqué a su lado para prestarle apoyo porque le vi un poco desubicada. Le pregunté en chino, ni su chung koyen. Ella me dijo, tui, sintiéndose segura. Me dijo, Me dijo que estaba feliz de encontrar una persona que hable chino. Entonces le ofrecí mi apoyo, indicándome de que estaba desubicada y se dirigía al aeropuerto. Entonces ella me dijo, yo quiero ir al aeropuerto. Que quería ir al aeropuerto, entonces tomamos un taxi y le embarqué para rumbo al aeropuerto. Ella agradeciendo, gracias a ti, que te hagan. Buenas tardes, mi nombre es Narda Sumaran Romani, me pertengo al equipo bilingüe de mi ciudad, de la ciudad de Miraflores, y yo hablo inglés. Me gustaría contarles, entre tantos casos que he atendido, uno en especial fue el de una ciudadana escocesa de aproximadamente 24 años de edad, quien tuvo un incidente con sus maletas dentro de un taxi. Esto ocurrió en el distrito de Barranco y fue ahí que, bueno, no tuvo la atención de ninguna institución y alguien le comentó que acá en Miraflores contábamos una plataforma bilingüe y que podíamos ayudarla. Fue así que tuvimos contacto con ella y de ahí en adelante, bueno, hablé con ella, la traté de calmar y le dije que lo posible vamos a tratar de ayudar para llegar a un buen fin con respecto a sus cosas. Es así que terminando mi trabajo, me dirigí con ella al distrito de Barranco y entre tantas cosas, logramos recuperar parte de las maletas, quedando así bastante agradecida con nosotros. Yo me llamo Ana, trabajo en la Municipalidad de Dos Miraflores. Yo soy encargada de la plataforma bilingüe traducción en portugués. En una ocasión en patrullaje acá en Larcomar me ocurrió, vino un señor desesperado que falaba, falaba en portugués y ahí le entendía que estaba procurando a su filio, que estaba buscando a su niño y de la desesperación no podía, no sabía cómo hablar, cómo expresarse ese idioma y ahí le entendía. Le pregunté las características del niño, la edad y lo comuniqué por radio y los compañeros lo hallaron en otro parque, que era el parque Domodosola, estaba solo el niño y nos contactamos con el compañero que lo visualizó y el señor quedó muy agradecido, ya que está en un país lejano, no conoce a nadie y la pérdida de un niño en esos momentos era desesperante. Nos agradeció, llamó a la plataforma y agradeció a mi supervisor, mi supervisor también me dio el agradecimiento. como hablar de los amigos. Y a mi hijo, ¿qué te parece milagrosas? ¿Qué es lo que alguien bero de hata? ¿Qué es lo que me ha pasado? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 un grupo de personas que se encontraban en el lugar eran turistas uno de ellos era colombiano y el otro chileno el grupo de chilenos me pregunta en quechua yo respondí entonces yo lo digo a grupos de personas los más atractivos de acá de miraflores es uno de ellos su vaca puyana hermosísimo lugar y también parque el amor hermosísimo lugar también lo que es el arcomar también vista al mar yo le hablo en quechua también a ellos un parque el amor rica en chena en chena huyache griega ya la arcomar y la arcomar piso suma caja en chepi suma cabana marman cabana waka puyana riz waka puyana hermosísimo lugar a chepi suma suma esta tu vacuna acá en chena no ca ya tu panas y camana no caban caos hachon plataforma de bilingue caos hachon marman cabana marman cabana marman cabana marman cabana marman cabana marman cabana Gracias por ver el video.